de Mariatrina Burgos, abogado de inmigración. Resuelve tu asunto migratorio con profesionales. Mayority. Ahorra, envía, habla. Mayority Banca Móvil para Latinos. Latin Pro Insurance. Es loyalty sin miedo al éxito. Get a boost y fortalezca su sistema inmunológico. Justy Language. Aprenda a hablar inglés hablando. Aguacate Express. Envíe más y pague menos. MP Blind. Mucho más que buen gusto. EBTV Store. La tienda virtual de EBTV para ti. Metro Byte Móvil y su tienda en el Doral. ¿Qué tal amigos? Encantado en saludarles. Sean todos bienvenidos al mediodía. Yo soy Carlos Acosta y como siempre estoy acompañado hoy vestida de rojo. Rojito de la catuar Jessica Vallenilla. No digan que es sospechoso ni empiecen con la... No, porque se vistió de rojo. ¿Qué le parece? Hasta los labios. Me coloqué de rojo el día de hoy. A ver si levantamos un poco el ánimo. Bien, mis queridos amigos, eso se lo digo. Va a ser un ruido esto, pero es que me lo puse mal. Yo, nuestro operador lo puso bien, pero yo me lo puse muy cerca. Y yo a veces soy... Lo voy a decir como lo dice. Hay un tipo que me sigue en Instagram. Que me tiene una persecución. El gritón. El pelucón. El... Ah, yo tengo uno también. Va a sacarle la... Yo tengo uno también que me dice que soy una amargada, que deje de sufrir, que Venezuela se arregló. ¡Paro de sufrir! Y me inscribe a cada rato. Pero les voy a decir una cosa, mis queridos amigos. Antes que nada, agradecerle a mis amigos de My Glow, a los que no he ido hace un par de semanas. Probablemente vaya el sábado, yo les aviso, pero usted sí va, se va a sentir muy bien atendido. Ahí está el número. Y recuerden que tienen para el día de Halloween. ¡Pim! Tienen una promoción extraordinaria. A mí me encanta, pero por los chamos. Yo no. Jamás. No me gusta disfrazarme. No, a mí sí, me encanta. ¿De qué se disfraza usted de bruja? Lo que pasa es que ya soy bruja, señora Costa. Entonces, tiene que ser otro tipo de disfraz. A mí esa cosa no me gusta. A mí me invitan para una fiesta. Mira, las fiestas de sombreros. Yo tengo muchos sombreros, muchos. Pero no me gusta disfrazarme. Te agarro y me pongo una cachucha pelotera. Estoy pensando en cuál va a ser mi disfraz de este año. El año pasado me disfracé de Elsa, la de Frozen, pero Elsa muerta. Ah, está bien. Una muerta viviente. Y queridos amigos, entrando ya en materia, tenemos una noticia acabada de salir del horno, que es la audiencia que acaba de ser diferida de Nicolás Cruz. Nicolás Cruz es el autor de la masacre de Parkland. Y estaban por anunciar la condena. Yo no sé si esto es en vivo, en vivo, en vivo. No, 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 no. Esto ya pasó. Esto fue más temprano. Esto es el resumen. Esto fue más temprano. Es el resumen que está pasando la cadena Telemundo. A quien les damos las gracias por permitirnos usar sus imágenes. Fue diferida la audiencia. Ellos, el jurado como tal, recomendó la cadena perpetua. Pero, como usted bien lo dice, en noviembre ya se va a conocer la sentencia que dará la jueza que lleva este caso. Vamos a escuchar, que ahí nos mandó a parar a todos. Creo que ese es el inicio del juicio, señor Acosta. Meses, estuvieron presentes los familiares, la defensa, la fiscalía. Recordemos los argumentos de cierre por parte de la defensa de Nicolás Cruz. Ella estaba entrando la jueza y entonces se iba a empezar a escuchar. Todos de pie, entra la jueza. Ahora, ¿qué pasa? Para quienes recomendaban pena capital o sentencia de muerte. La sentencia de muerte era sólo procedente si todos los miembros del jurado llegaban a esa conclusión, pena de muerte. Al no producirse esa unanimidad, inmediatamente el paso o la pena anterior, que es la cadena perpetua. Ahora bien, al parecer sigue habiendo algunas diferencias en el jurado. Son 17 el jurado. 17 cargos que fueron los que escucharon durante todo el juicio. Son 17 cargos que tiene Nicolás Cruz. En algunos el jurado decidió pena de muerte de que sí había elementos para que ahí fuese calificada la pena de muerte. Y en otros casos, ellos decían que no calificaba la pena de muerte, sino la cadena perpetua. Claro, recordemos que son 17 cargos porque hay el asesinato de 14 personas. Exactamente. Más otros dos cargos, que es la posesión de armas de fuego en forma ilegal, premeditación y alegría. Compró el arma y todo ese tipo de cosas. Y este es el venezolano, Joaquín Oliver Padoy. Ahí lo tienen ustedes. Bueno, lo cierto es el caso, mis queridos amigos, que hay que esperar hasta el mes de noviembre. Hubo decepción en las caras de los familiares que estaban dentro de esa audiencia, escuchando, por supuesto, los alegatos. Muchos no estaban contentos con lo que se estaba escuchando en ese momento. De hecho, la abogada de la fiscalía, creo, si no me equivoco, dijo que a las víctimas se les tenía que poder permitir decir algún tipo de alegatos con respecto a esta recomendación que hizo el jurado. Y por eso la jueza decide que entonces se levantaba la sesión, entraban en un receso hasta noviembre. Hasta noviembre. Ahora bien, todo el juicio terminó. Las argumentaciones de víctimas, testigos, policía, etc. Ya ese proceso terminó. Y acabamos de vivir esta semana las argumentaciones finales. Las que hace la defensa y las que hace la fiscalía, que es la que acusa. Ahora viene la decisión. Exactamente. De 17 personas que conforman el jurado, y para que sepan, los amigos que no viven acá o que no tienen conocimiento, son seleccionadas entre ciudadanos. Yo no conocía a nadie que hubiese llamado para jurado y a un hijo mío lo llamaron en estos días. Ese jurado de un juicio ni siquiera sabe qué. Bueno, en este caso entiendo que los tenían, ¿usted se acuerda del caso de O.J. Simpson? Claro, por supuesto. Usted llegó a ver ese especial que hicieron sobre ese caso. Bueno, es más o menos, si tuvieron la oportunidad de ver ese caso, de que aislaron al jurado, lo mismo pasó con este caso en Parlo. Así es. Amigos, pero hay otra información que interesa a los venezolanos en el mundo. Sí, señor. Y es que lo que conversábamos ayer con Jorge Agobián, que era extraoficial, que no se había confirmado, se confirmó. Casualmente, en este momento me acaba de llegar a mirar un informe. Aquí lo tiene, mire. Ajá, de la Embajada de Venezuela. Así es. Y dice, así lo va a leer en español. Él, ahí lo tiene. Esta productora nuestra está... Chacho. Como Caimán en Poquecaño, ahí está. El Departamento de Seguridad. Te anuncia un nuevo proceso de control migratorio para ciudadanos venezolanos. Seguimos leyendo. Más abajo, si eres tan amable. Ahí está. Los ciudadanos venezolanos que intenten ingresar a los Estados Unidos en forma ilegal serán enviados de regreso a México. Y se crea una nueva vía lícita para ciertos ciudadanos venezolanos. Ahí es donde está todo el mundo. Nos abrieron las puertas. Un momento, como dicen. No, pero le voy a... Hay que calmarse. Como dice tu amigo, mi amigo Leopoldo Castillo, permítame que te ataje ahí. Ajá. ¿Por qué? Porque ayer nosotros hicimos una venezolanada. Ah, ok. Que dijimos, ¡ay, ahora nos van a parecer familiares! Pues a la gente se molestó. ¿Ah, sí? Que nosotros somos más gringos que los gringos. Vamos a estar claros. Ayer, al mediodía, eso no estaba aprobado. No existían bases. Todavía no existen bases concretas. Todavía hay dudas. Por ejemplo, esa cifra que aprueba el Departamento de Seguridad de 24 mil venezolanos, no se sabe si es mensual, si es anual, si es cada tres meses, si es el total, total, nada más para ese, para un humanitario. Aquí hay que decir las cosas con nombre y apellido. Y hay gente que está diciendo, a mí no me ha pasado, pero llame, mira, yo tengo 30 mil dólares ahorrados, te los paso para que los declares y me pidas. Vamos a estar claros, señores. No, ya va, eso no es así. O sea, este país es un país donde, sí, es el imperio, el imperio de la ley. ¿Cómo me dijo una vez un amigo cubano? Me dijo, tengo un comunismo con comida, aquí estamos todos controlados. Yo hice ese proceso para solicitar a mi esposo, porque yo soy ciudadana americana. Ahí está. Y no es tan fácil, no es solamente la declaración de impuestos de este momento. Ellos te piden por lo menos de los dos años anteriores tu declaración de impuestos y ven tu escala económica. Y tú tienes que demostrarle al gobierno federal que te puedes mantener tú con los gastos que tienes actualmente. Y asumir los gastos de la otra persona. Esa primera condición que ponen, apoyo financiero y de otro tipo. ¿Qué significa de otro tipo? Usted no tiene seguro médico. Si yo lo pido y tengo el apoyo financiero, también voy a tener que pagar sus cuentas médicas, porque no puede ir a usar los servicios del Estado. Entonces, esto no significa que quienes estamos aquí no quieren que los que están allá se vengan. Simple y llanamente, los que se puedan venir, se tienen que venir bajo el cumplimiento estricto del reglamento, porque yo he escuchado una expresión que la voy a repetir aquí, pero que es absolutamente falso. Ah, estos gringos son pendejos, creen en la palabra de uno, justamente, creen en la palabra. Pero la averiguan, les averiguan todo. Mire, aquí yo he conocido gente que ha trabajado con social prestado y cuando logran legalizarse y le van a dar su social, ahí los están esperando con un bate 34 y se los pegan de la cabeza. Vamos a hablar hoy con la doctora María Trina Burgos, nuestra abogada de inmigración. Vamos a hacer dos bloques extensos con María Trina. María Trina se está informando, como buena abogada que es, de todo lo que es Homeland Security e inmigración está hasta ahora aclarando. Sí, porque hasta nosotros mismos tenemos vacíos de información con respecto a esta medida. Lo que sí dejaron muy claro es que desde ayer, venezolano que llegue a la frontera en México e intente pasar a Estados Unidos sin tener visa, pasaporte, todos sus papeles en regla, no lo van a dejar ingresar, lo van a regresar. Adicional a eso, si ellos comprueban que usted pasó de forma ilegal por Panamá y por México, también lo van a regresar igual. ¿Por qué? Porque es que ayer se llevó a cabo, y de hecho eso era lo que nos comentaba Jorge Agobián en el reporte del día de ayer, que había una reunión en México entre funcionarios estadounidenses y funcionarios mexicanos. Están tratando de evitar esa migración ilegal, no tanto porque no quieren que entren, es que se están cometiendo muchísimos crímenes en esa frontera, en esos pasos irregulares. Vio usted, entre el sponsor y el solicitante hay un reglamento o una base que se repite, verificación de antecedentes criminales. Y el proceso cuando uno pide un patrocinante no es un proceso de un mes, porque precisamente el gobierno debe verificar que lo que el solicitante está entregando es así. Entiendo que no puede estar el venezolano ya en Estados Unidos. No, no, no puede estar. Tiene que estar en Venezuela y de hecho la única manera de que va a ingresar con ese parol humanitario es vía aérea. Puede estar en Venezuela o en otro país, pero si está en ese otro país con algún tipo de alivio migratorio, no califica. Exactamente, si tiene otra nacionalidad. Por ejemplo, usted está en Colombia, te voy a poner un ejemplo sencillito. Usted está en Colombia y es poseedor del permiso o el estatuto temporal de permanencia, no califica. ¿Por qué? Porque Colombia ya le dio un estatuto de permanencia. Usted está en Chile y tiene la llamada visa de la libertad de no sé cuánto que tiene en Chile, tampoco califica. Igual en Argentina que también hay un beneficio para los venezolanos. Usted está en cualquier país, está en Costa Rica y le dieron una visa humanitaria, no califica. Para ese parol humanitario, ojo. Para esto, para esto, para esto específicamente. Para esto específicamente. Hay otras millones de vías que usted puede tomar para poder ingresar de manera legal a los Estados Unidos. De cualquier manera, la experta en la materia, que es la doctora María Cristina Burgos, nos va a aclarar estos y otras dudas. ¿Tiene que ser ciudadano americano la persona que lo pide? No lo sea, a lo mejor con que sea residente y sea solvente. Entiendo que es una persona con estatus legal. Exacto, ayer me preguntaban. O sea, no puede ser una persona con asilo que tenga permiso de trabajo, no tiene un estatus todavía definido. Ayer me preguntaban, ¿tiene que estar legal? Ustedes se imaginan esto, un ilegal pidiendo a alguien que entre legalmente. Exactamente, si ni siquiera él todavía tiene veredicto de su caso, no puede hacerlo. Bueno, mis queridos amigos, ya llegó el momento de hacer la pausa. Yo estaba monitoreando. Mire, rápidamente este dato, este dato lo da nuestro corresponsal allá en la Voz de América, nuestro compañero Jorge Agobian, datos del Departamento de Seguridad. Y es que solamente en el mes de agosto ingresaron por esa frontera más de 25 mil venezolanos. Y en el mes de septiembre, 33 mil venezolanos. Ok, nos informa nuestra productora que Jorge Agobian va camino a una rueda de prensa del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. Está cayendo palo de agua aquí en Miami y en Washington también. Esperemos que llegue. Bien, recuerda nuestros Viernes de la Pequeña Habana con sabor venezolano, ya se los hemos dicho. Se convirtió en Viernes de la Pequeña Habana en solidaridad con Venezuela y muy especialmente con nuestros hermanos de tejerías. Al regreso de la pausa vamos a conversar con una persona que nos va a indicar un poco qué es lo que va a pasar mañana, 14 de octubre, en la Plaza del Dominó, en la Pequeña Habana, en este Viernes de la Pequeña Habana, en solidaridad con Venezuela. Ya venimos. Gracias. 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 Gracias.